Roscos de vino andaluces de la tía Manuela. Así es como conservo con mucho cariño esta receta en el cuaderno y así os la presento. Hola y bienvenidos a Beatriz cocina dulces de pueblo. Recordad que podéis suscribiros al canal, activar la campanita y dejar cualquier duda o comentario que estaré encantada de atender. Tal cual se hacían antiguamente, los voy a hacer. Son unos roscos con muy pocos ingredientes para la masa y bien sencillos que voy a medir como se ha hecho de toda la vida. Con vasos. Así que ni básculas necesarias para que os valga de referencia son de 200 mililitros de capacidad. En un momento os voy a dejar por escrito lo necesario en la cajita de descripción. Mirad. Medio vaso de vino blanco y un vaso de aceite suave y neutro a vuestro gusto. Puede ser de girasol como este o de semillas. Además un pellizquito de sal para subirles el gusto. Harina de trigo de todo uso. Con 10,3 gramos de proteínas de gluten. Eso lo indican siempre en el paquete. Pues ya sabéis también como se decía antes, la que admita. Pero luego os diré la cantidad exacta. Mirad. De levadura química le voy a poner esta que antes se usaba tanto. Y va a depender de la marca. Si es esta del tigre Se necesitan 4 sobres en total 2 dobles Y de esta marca blanca, por ejemplo, que encontráis con mucha facilidad bastaría con un sobre blanco y otro morado. Por si usáis otra marca para que os valga el sobre blanco son 2,2 y el morado 3,3 gramos También podréis sustituir este gasificante por algo muy similar levadura química tipo royal de cualquier marca Con 7,5 gramos bastarían medio sobre Bueno, pues menaje de barro acorde con la receta como ya sabéis que me gusta Cucharón de palo y a disfrutar haciendo estos roscos de la tía Manuela En la ollita pongo ya el vino junto con el aceite La pizquita de sal Esta masa no lleva azúcar Y el doble gasificante El sobre blanco y este morado Ahí podéis observar que van saliendo burbujitas Eso es que la levadura ya está haciendo efecto Comienzo a poner cucharones de harina Poco a poco Si nos pasamos no tiene solución Más vale quedarse el corto e ir añadiendo según se necesite Con esta de momento suficiente Y comienzo a mezclar Continúo Añadiendo harina Y mezclando Hasta conseguir el punto que quiero Hay distintos tipos de harina de todo uso Por eso os he dicho el porcentaje que tenéis que revisar Van desde un 9% de proteínas Pues eso En la gama de las flojas hasta un 10,5% aproximadamente A partir de ahí ya son harinas de fuerza Las que se usan para pan bollerías Otro tipo de preparaciones Si lo que ponéis es una harina muy floja con un 9% por ejemplo Pues vais a necesitar más harina que con esta que tiene un 10 y pico En este punto voy a comenzar ya con las manos porque es como se nota la textura realmente Pues así amasando un poquito para que la harina se vaya absorbiendo no conviene echar de más porque si no luego los roscos quedarían duros así que siempre es preferible amasar un poco más y restar harina Es una masa de esas agradecidas que se maneja muy bien Está muy blanda pero apenas se pega en las manos Demasiado blanda para mi gusto Aún no se pueden formar bien los roscos así que añado un poco más de harina y con esta creo que va a ser ya suficiente En este punto ya voy a hacer la prueba formar un rosco que se podría hacer de dos maneras así haciendo una bola del tamaño de una nuez introduciendo los dedos y dándole forma de rosquilla o haciendo un pequeño churro y uniendo los extremos así que queden bien pegados para que el rosco no se abra durante la cocción y así tal cual podrían ir fritos pero en esta receta van al horno para que tengáis la cantidad exacta esos 400 gramos de harina que calculé son los que se ha llevado como es una masa que no necesita reposo así que directamente la bandeja del horno forrada con papel para como os mostré ir cogiendo porciones e ir formando los roscos la abertura que se amplia porque con la cocción tiende a cerrarse pues así de esta manera los voy colocando un poco separados entre sí para que no se peguen y como el proceso es idéntico me quedo formando el resto y ahora os muestro la hornada y ahora os muestro hay otra manera bien práctica y rápida que es igualmente coger una porción darle forma de bola y en la misma piedra introducir el dedo mover de esta manera y en un momento queda formado el rosco bueno pues todos más o menos iguales tampoco idénticos ni hace falta porque no son dulces en serie son caseros y preparados para entrar en el horno precalentado calor arriba y abajo a 180 grados centígrados y mientras aprovecho para elaborar el baño de almíbar que van a llevar una cazuela de estas de siempre de acero esmaltado ya en la placa igualmente midiendo con los vasos va a llevar medio de agua medio de vino dulce moscatel que a mí me gusta ponerle aunque la receta original lleva vino blanco y medio vaso de azúcar para aromatizar corteza de limón de naranja y un palito de canela como lo que quiero es un almíbar ligero lo voy a dejar cocer solo un par de minutos hasta que el azúcar se haya disuelto bien y haya cogido todo el aroma de estos ingredientes y así como está después de ese par de minutos apago y lo dejo enfriar tranquilamente mientras se acaban de hacer los roscos después de 25 minutos los roscos ya han quedado en su punto han crecido un poco están hechos y dorados así que los retiro los voy dejando enfriar entre 15 y 18 salen con esta receta dependiendo del tamaño con cuidado que aún queman este es el aspecto y ya solo queda irlos bañando en el almíbar frío vuelta y vuelta que se queden bien impregnados y los voy retirando de esta manera quedan con un sabor buenísimo y ese punto de dulzor que les hacía falta bueno me quedo con el baño y os muestro el último paso y que es emborrizarlos como se ha dicho siempre rebozarlos en una capa de azúcar y que gracias a ese almíbar tan bueno se queda perfectamente pegado preparados para tomar con un café estos roscos de vino receta de la tía Manuela aquí podéis observar el interior quedan deliciosos parecidos a las perronillas tan andaluces y tan buenos que espero que os hayan gustado si es así os agradezco un like podéis suscribiros al canal y dejarme en comentarios si conocéis alguna receta similar y de qué zona muchísimas gracias por estar aquí abrazos y hasta la próxima receta chau